... Es un gran honor y uno se pone muy nervioso con esto y la verdad que lo agradezco de corazón porque en realidad uno recibe también estos premios sabiendo que atrás de nosotros hay un montón de mamás y un montón de papás que también se lo merecen y a lo mejor en nosotros ellos también pueden recibir esto. Es esa lucha diaria, es eso del día a día, de todos los días y de la presencia a pesar de la ausencia física. Entonces sabemos que, o por lo menos yo quiero compartir esta mención junto con todas las otras mamás y saber que uno no trabaja de mamá, uno es mamá. Yo soy trasplantada de riñón, estuve en diálisis y pasé por unas cuantas operaciones más y yo creí que era la vida misma, en realidad es la vida misma esto que nos pasa, me tocó a mí como le podría haber pasado a otra y yo vengo a representar a todas aquellas mamás justamente de la comunidad de trasplantados que han tenido que pasar y saltear un montón de adversidades pero que a pesar de todo uno cuando es mamá no tiene en cuenta esas adversidades. Así que aunque sea arrastrándose por un hijo uno lo hace pero sin pensar si está enfermo, no está enfermo o lo que le pasa. Eso es lo de menos en ese momento. Cuando uno es mamá, la acción de la mamá trasciende la palabra mamá. Una historia la tuya que muchos rosarinos conocen, que una mamá del corazón que ha decidido adoptar chicos que tienen capacidades diferentes. Sí, bueno yo adopté a Laura y a Evelyn teniendo mis otros tres hijos y bueno la verdad que es un trabajo bastante duro pero es como digo, es difícil pero nada imposible. Y bueno yo quiero transmitir un poquito a las otras mamás a ver si se contagian un poco de lo mío porque hay muchos chicos esperando para adoptar. Todas tenemos una historia de vida bastante complicada, triste, difícil, pero a la vez felices por recibirlo porque se ve al trabajo de cada una lo que estamos haciendo. Así que esperamos pasarlo muy bien. En este mensaje es un mensaje digamos que representa a todas las mamás que de alguna manera me veo representada durante estos 25 años de lucha en donde somos padres de personas con autismo y estas mamás que desde la década del 80 empezamos con culpa y que éramos padres refrigerantes al día de hoy en donde seguimos luchando por cada uno de los derechos de cada uno de nuestros hijos.